yo amo a mi provincia buenas tardes buenos días perdón todavía vamos a dar inicio a la rueda de prensa del día de hoy el jugador que nos acompaña es Julián Bulo empezamos con la primera pregunta Edgar Pacho Tinoco buenos días por favor encéndase un micrófono y realice la pregunta hola hola qué tal eh compañeros amigos de por supuesto Florencia Sporting Club hola qué tal Julio cómo estás buenos días y a todos los colegas de la prensa bueno Julio eh un partido bravo frente a Universidad Católica que era de los que estaba peleando arriba y se lo superó si bien es cierto por uno a cero pero a pesar de estar con un hombre menos eh se pudo hacer un buen cotejo incluso se podía haber marcado más goles pero bueno esto es el fútbol no ya la página se se miró y ahora se viene del fin que si bien es cierto la mayoría de puntos que ha conseguido del fin ha sido en condición de visitante de local no le ha ido tan bien y se la de alguna forma donde tiene que aprovechar orense que a del fin no le ha ido bien de local aprovechar los espacios con la velocidad que usted tiene con encarar y por supuesto eh la rapidez mental y física que tiene usted obviamente hay que aprovecharlo al servicio de orense esportivo cómo se prepara Julio Angulo para este cotejo este próximo día sábado a las tres de la tarde en Manta bienvenido buenos días buenos días la verdad que eh estamos bien estamos contentos como tú lo dices después de un partido difícil con Católica yo creo que lo gratificante de haberle ganado a Católica fue que reconfirmamos que venimos en alza que de local estamos haciendo muy buenos partidos y como tú lo recalcas eh de visitantes no hemos por ahí sacado una victoria esperamos que sea ahora con con del fin esperamos que sea un partido favorable para nosotros en en todo aspecto entonces creo que más que nada trabajar por ahí la la los defectos las falencias que que me están eh por ahí pasando a veces terminar bien el centro a veces terminar con la jugada del gol entonces esas cosas creo que me van a hacer mejor a mí y al equipo creo que por ahí parte de todo en este partido con el fin muchas gracias Julio muchas gracias Edgar siguiente pregunta yo no estiró por favor encienda su micrófono y realice la pregunta bueno gracias buenos días Julio como le va que gusto saludarlo la pregunta puntual usted habla de sacar puntos visitantes yo sé que ustedes analizan a los rivales pero sabe que Delfín es buen visitante pero le cuesta ganar de local cuánto podría ayudar a ustedes en ese juego que practican actuando visitante un abrazo y éxito del sábado hola yo creo que lo peor que nos puede pasar es confiarnos sabe que todos los partidos son diferentes nosotros tenemos que ir a ser inteligentes allá mantener la pelota aprovechar los espacios y ser eficaz a ser eficaz porque el partido pasado también lo ganamos siendo eficaz hicimos un gol a los seis minutos después se nos puso en contra el partido pero fuimos inteligentes después de haber marcado entonces ser inteligentes allá y no confiarnos de los resultados que ellos han sacado anteriormente muchas gracias John siguiente pregunta jose villalta por favor encienda su micrófono y realice su pregunta buenos días julio y a los colegas también de prensa la pregunta puntual sabemos que a Lorenza le ha costado mucho ganar de visitante más no ha jugado de buena manera Delfín no sabe definir las cosas en casa pero algo puntual y que le ha venido costando los últimos partidos a Lorenza ha sido la definición y más que todo desde los 12 pasos desde los penales se ha practicado penales cuál es la indicación del cuerpo técnico al momento de cuando existe un penal en la cancha en los 90 minutos los penales a veces se dice que es una lotería por ahí a veces se dicen que tiene que ser un pateador a nosotros por ahí se nos han escapado puntos por por los penales pero no no solamente somos nosotros son la la mayoría de los equipos si bien el partido pasado Delfín lo ganó porque el 9 de octubre se comió un penal entonces nosotros tenemos que estar tranquilos todos los jugadores tenemos confianza de parte del cuerpo técnico para para patear el que se sienta confiado lo hará en ese momento esperemos no solamente ganar de penales sino también con con goles creados de jugada muchas gracias siguiente pregunta Juan Francisco Rueda por favor encenda su micrófono y realice su pregunta qué tal Julio cómo le va buenas tardes bueno dentro de de lo que se vive en el torneo nacional sabemos lo cambiante que pueden ser los resultados y también las posiciones en la tabla de posiciones y eso creo que están ustedes conscientes cómo está el equipo cómo está cómo están a la interna que conversan que se dicen porque el objetivo es claro para final de año el objetivo es clasificar un torneo internacional perder la menor cantidad de puntos jugando de locales es fundamental pero qué se dicen ustedes a la interna que conversan con el profesor bueno estamos optimistas optimistas yo creo que ya los partidos que pasaron somos un grupo de que ya no nos quedamos en el pasado entonces lo que nos planteamos del partido pasado era los últimos cinco partidos que quedan de esta etapa saca la mayoría de puntos para quedar desde la octava posición para arriba que es donde donde tienen premio los equipos donde consigues lo que te proponen al final de año entonces optimistas con la cabeza en que tenemos que sacar buenos resultados y como lo digo también ser exigentes nosotros mismos y sacar resultados de visitantes en estos partidos que quedan porque creo que son los puntos que te dan ese plus para estar más arriba que los otros bueno si me permite la última consulta nada más el fin de semana del fin rival directo asumo ya lo estuviste lo estuviste conversando y tú lo mencionabas en la en la respuesta sacar puntos de visitante y sobre todo contra los rivales directos es fundamental ahora cuál es la proyección que tienen para cerrar la etapa en qué puesto que quisieran cerrar porque hoy están décimos esto puede variar como lo decía en la pregunta anterior pueden subir o pueden bajar cuál es la proyección que ustedes tienen a la interna muchas gracias bueno la proyección en sí como lo venimos planteando como equipo es de ganar partidos seguidos o sea de acostumbrarnos a ganar eso es lo más importante porque ganando las posiciones son relevantes siempre ganando vas a escalar posiciones entonces eso es lo que nos hemos planteado como equipo ganar partidos seguidos mantener la racha de triunfos que cuando los equipos sabemos cómo es el torneo los equipos que meten tres cuatro partidos seguidos se disparan y se van hacia arriba siempre el objetivo ha sido mantenernos peleando arriba del sexto hacia arriba que es donde donde puedes pelear respetar el libertador después estar sudamericana entonces ese ha sido el objetivo y la mentalidad esperamos hasta aquí a a diciembre a noviembre estar allá y darle una alegría no solamente a nuestras familias sino también a la linchada que también lo espera bueno agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación muchas gracias a todos los que participaron yo amo a mi provincia soy orense